Desde que comenzó este canal que hemos utilizado MuseScore para editar nuestras partituras y nacido en el seno de GNU Linux, este software nos ha sorprendido con cada nueva edición. Pero esta vez pasó algo mucho más grande. Al lanzar la beta de MuseScore 4, su última versión, añadieron MuseSounds, que sería una librería orquestal de altísima calidad que le hace la competencia a las mejores librerías de contact y que es totalmente gratuita, igual que MuseScore, y que, a mi criterio, va a dejar en la ruina a Sibelius, a Finale y a Dorico. Fíjate a este fortísimo. Hoy haremos un breve recorrido por lo que tiene para ofrecernos MuseScore 4. Bueno, quienes me conocen sabrán que yo soy Linuxero, de corazón. Jamás volveré a Windows. Pero no te preocupes porque MuseScore está para Windows, para Linux y para Mac. Por otro lado, hay que recordar que es una versión beta, o sea que tiene muchos errores, bugs y cosas por mejorar. Poco a poco se va a ir actualizando hasta llegar a la versión oficial. Como les contábamos, el mayor avance es la inclusión de esta librería orquestal, que es una orquesta completa. Tienes maderas, toda la cuerda, cuerda solista y por sección también, obviamente. Tienes pianos inclusive, bronces, hay percusión y está muy buena, hay un coro. Entonces es mucho lo que te ofrecen. Si bien no son librerías muy livianas, son rápidas al cargar, digamos, es ágil el programa y responden muy bien a las articulaciones, a los efectos. Así que ahí vamos a hacer unas cuantas pruebas. Además, por si esto fuera poco, MuseScore 4 en su versión de Windows va a añadir soporte para BST. O sea que tú puedes poner Kontakt y poner una librería de batería, si quieres, o de guitarra eléctrica, o lo que te haga falta para complementar y tener una paleta más amplia de sonidos. Y por otro lado, hicieron muchos cambios a nivel de interfaz de usuario, de escritura, que la verdad es que están geniales. Y ahora se puede hacer casi cualquier cosa que se te ocurra en MuseScore. Vamos a ver cómo se instala primero. Les voy a dejar en la descripción y en los comentarios el enlace a esta página que estamos viendo. Ya que MuseScore, si es que nos metemos a MuseScore.org, simplemente no vamos a encontrar la versión 4 porque es una beta, ¿bien? Es un lanzamiento previo. Entonces acá salen los instaladores, los enlaces y todo. En el caso de que tú uses Linux, vas a tener que descargártelo de acá, el MuseScore 4, ¿bien? De este link y vas a tener que tener creada una cuenta en GitHub, ¿bien? Ahí. Primero te creas la cuenta y después vas al enlace, si no, no te lo va a dejar descargar. Pero como la mayoría deben ser usuarios de Windows, la verdad, también se pueden entrar directo a musehub.com. Ahora tenemos dos aplicaciones. MuseHub lo que hace es funcionar como un centro de mando para descargar todo lo demás. O sea, desde MuseHub es donde vamos a descargar las librerías, donde vamos a descargar el software de MuseScore 4 y todo lo que se les ocurra añadir. Staff, Paz también hay, etc. Entonces acá se descarga en el MuseHub. En el caso de que uses Windows, te lo descargas y desde ahí mismo te va a dar las opciones para descargar el MuseScore 4 y las librerías. MuseHub se ve algo más o menos así. Obviamente acá está en Linux, pero en Windows se va a ver un poquito distinto. Y acá mis librerías ya están instaladas. Si no estuviesen instaladas, me diría, hey, puedes instalarla clickeando ahí. Yo les recomiendo que antes de descargarla, vean si quieren usar la ubicación por defecto o no. Porque, por ejemplo, tal vez yo quería usar otra ubicación, dejarlo en otra partición del disco, ya que son más o menos pesaditas las librerías. Y en ese caso tienen que hacerlo antes, porque como aún está en beta, tiene algunos errores. Y si la cambian después, puede ser que no les funcione, derechamente. Bien, si estás en Windows es tan fácil entonces como descargar MuseHub y desde ahí descargar MuseScore 4 y descargarte las librerías. Y estamos listos para probar un poco. Bueno, he preparado un pequeño archivo de demo. Y para empezar les voy a mostrar cómo cualquier cosa que escriba ya suena bien. Esto es un simple unísono entre las cuerdas. ¡Uh, papá! Mira cómo suena esa cosa. Como ven, es un sonido bien rico el que tiene. Ahora vamos a probar dentro de la cuerda una textura un poco más armónica. ¿Bien? Este es un fragmento de un cuarteto de cuerdas que estoy haciendo. Y bueno, lo vamos a pasar primero en la cuerda, después lo vamos a pasar en la madera y después lo vamos a pasar un poquito en los cornos, en el primer compás al menos. Lógicamente no está orquestado aquí bien orquestado para madera, sino que es copiar y pegar y traspasar las partes. ¿Bien? Para que se hagan una idea. ¡Oh, papá linda! ¡Oh, papá! Fíjense en lo que hace con la dinámica. Funciona muy bien. De hecho, ese regulador lo toca. ¿Bien? ¡Lindo! Vamos a ver qué pasa ahora si usamos un pasaje para cuerdas, pero con más articulación. ¿Bien? Y vamos a encontrar algunas cosas raras, porque sí, hay cosas raras todavía. ¡Lindo! 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 Bien, ahí empiezan a aparecer las primeras cosas raras. La articulación de staccato está hermosa, pero por ahí cuando hace estos pasajes rápidos se pierden algunas notas. Hay unas como que los esforzatos todavía tienen... hay que trabajarlo, me parece. Tengan en cuenta que esta es la versión 0.4 de la librería de cuerdas, por ejemplo. O sea, falta bastante para que esto esté, se considere terminado, una versión 1.0. Pero aún así, funciona muy bien. Y lo otro que yo me he dado cuenta es que es mucho mejor escribir directo al programa que copiar y pegar un pasaje escrito en Musescore 3. Yo en este caso abrí un archivo anterior, copié y pegué. Y eso, la verdad, por alguna razón que no entiendo por qué será, pero no queda tan bien como cuando escribimos directo. Y lo otro es que las pobres violas apenas se oyen, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Veamos una articulación también más picada, en este caso en la madera. Bueno, funciona bastante bien también. Veamos cómo suena este empalme melódico donde la melodía va pasando de un instrumento a otro. El trino, ¿viste cómo suena? ¡Bien! Y ahora tengo una melodía muy sencilla, así improvisada, que hice y que va a pasar por distintos instrumentos. ¡Upa! ¿Viste? Esos son los errores que no deberían estar. Ahí hay una cosa rara que no entiendo qué pasó. Acá ya está con un ritmo normal. ¡Fuumbú! Bastante bien, la verdad. Igual no todo está en color de rosa, ¿viste? Que había un bug raro ahí, que generalmente se soluciona abriendo y cerrando el programa, de que me puso los ritmos por donde quería, notas que no tocó. Bueno, es una cosa que pasa cuando copias y pegas, parece. Al menos en Linux me he encontrado con ese error varias veces, pero de seguro que lo van a solucionar en días, porque están actualizando muy seguido. Bueno, además, esto toca todos los efectos como frulato, trémulos entre dos notas. Primero lo vemos en la flauta y después vamos a pasar algunos efectos en la cuerda, que está muy bien. Zul pontichelo. La verdad es que es un lujo. El otro problema que yo encuentro grave es que no he encontrado cómo configurar la reverb. Y para mí es demasiado. O sea, está bien, para algo orquestal puede estar bien y puede que no, pero es mucha. Como para no poder configurarla. Veamos ahora, se me ocurrió descargarte desde musescore.com, que tengo la membresía, la séptima de Beethoven. Vamos a ver cómo suena y la verdad es que no les voy a decir nada mejor. Bueno, es una partitura grandota. Vamos a ver cómo lo reproduce. Hay unos pequeños ruidos que son de mi configuración del audio. Fíjate este fuertísimo. Bueno, en fin. Hay cosas que son de mi configuración del audio que debería haber subido el buffer antes de probar con una partitura tan grande. Pero es increíble. Y aquí podemos hacer un poquito polémica. Quienes no conozcan, Note Performer es la librería orquestal que se dedicaba a funcionar con los grandes, que serían Finale, Sibelius y Dorico. Y que te leía todas las articulaciones y todo sin problema. Porque si uno llega y pone Contact en Sibelius, que se puede, tienes que configurar a mano muchas cosas, usar Key Switch y es complejo. No es tan fácil. Note Performer, la gracia que tiene es que te lee todas las articulaciones y todo. Ahora, en cuanto a sonido, Muse Sounds, la verdad es que lo agarró y lo supera por mucho en cuanto a sonido. Pero, en cuanto a confiabilidad, aún estabilidad, obviamente Note Performer es muy superior. Está en su versión 3.2, una cosa así. Y es muy confiable. Funciona bien. Sabes que va a funcionar. En cambio, en Muse Sounds hasta ahora, como que vimos que hay cosas rarísimas, cosas que no están funcionando. Pero es la versión 0.4 del orquesta de cuerdas, por ejemplo. O sea, hay que entender también de que esto está en desarrollo. Ahora, en 5 meses más, no sé cuándo irá a salir la versión oficial, pero vamos a tener esta disposición de forma gratuita y la verdad es que es increíble. No me cabe duda que va a desplazar a todo el mercado de la edición de partituras. Bueno, y en otros aspectos, también MuseScore ha crecido muchísimo, más ya de la reproducción. Para empezar, tenemos un mezclador bien lindo aquí, que se abre con F10, que nos va a permitir poner más efectos, y bueno, es parecido al anterior, pero yo lo encuentro más lindo. Tenemos todo lo de antes, por ejemplo, el inspector, las propiedades. En este caso, me las pone con F8. Ahí está. Bien, y me van a quedar acá, pero yo las podría mover fácilmente para acá, que es como yo la tenía en MuseScore 3. Y ahí, fíjense que me va a dar varios, digamos, apartados. O sea, puedo modificar la apariencia de varias maneras. Puedo modificar la reproducción y puedo enfocarme solo, por ejemplo, en las notas. Y si es que quiero, supongamos, ocultar las cabezas, las plicas y que queden solo las cabezas de nota. Bien, y ese mismo inspector me va a permitir, por ejemplo, ver qué es lo que es invisible. Y acá, entonces, como ocultar lo que sea invisible. Supongamos, si oculto esto, oculto las barras. Supongamos, las barras de compás. Y yo le pongo que no se vea lo invisible, bueno, me lo va a dejar ahí. Además, tiene una vista aquí que se llama publicar. Voy a volver atrás. Tiene una vista que sería de publicación, en donde se ve la partitura como tal, como va a quedar, digamos, antes de, digamos, no está en un modo de edición, por decirlo de alguna manera, antes de exportar. También tiene el formateo acá, puedes ver los marcos. Y, como les decía, el inspector es mucho más poderoso. Tiene, bueno, puedes cambiar la dirección de plica, las barras, te permite hacer más cosas acá. Inclusive, yo puedo cambiar las cabezas de nota. Aquí, por ejemplo, poner solo las cabezas de nota acá. O sea, como propiedades de la nota. Que antes, si se acuerdan, no sé si lo habían hecho, aparecía, tenías que ir a cabezas de nota acá en las paletas. Ahora, también están en las paletas, pero te permite más posibilidades desde el inspector. Está mucho mejor el inspector. O propiedades, no me acuerdo cómo se llamaba, pero yo le digo inspector. Las paletas siguen igual que antes, pero ganamos algo tremendo. Que es que, por fin, podemos hacer ralentandos, acelerandos y todo eso. Que no estaban antes. Había que hacerlo manual y ocultar los cambios de tempo. Bueno, era un problema eso. Y un problema que, bueno, se demoraron en solucionar, pero lo hicieron. Y después, también, lo otro interesante es que el panel de reproducción está incrustado acá arriba. Lo que te da, por ejemplo, el tiempo. Si estoy acá, me va a dar el tiempo en el que estoy. Y me va a dar cómo está la negra. Que eso antes salía, digamos, no estaba incrustado por defecto y creo que ni siquiera se podía incrustar. Además, cambiaron un poco los shortcuts. Ahora, por ejemplo, para hacer la ligadura de prolongación es con T, no con más. Y el más va a servir para hacer un sostenido. También tienen las articulaciones, que aparte las toca el programa. Tienen ahora un shortcut dedicado cada una. Eso está bastante bueno. Y otra cosa que me llamó la atención de lo que he podido explorar es que, como ustedes saben, o quizás no saben, pero bueno, cuando yo pongo un cifrado en MuseScore, el programa lo lee, lo interpreta. O sea, si yo pongo esto y le escribo si demolmach7, lo va a tocar. Y esto, ahora aparece en el mezclador. Cuando yo pongo un cifrado en algún pentagrama, me va a aparecer como acá, acordes trumpet. O sea, acordes para la trompeta. Y le puedo poner otro sonido. Eso está muy lindo. Le puedo poner, por ejemplo, otro piano. Tal vez como un tipo teclado eléctrico. Bien, lindo. Claro que ahora me tocó la melodía como cayó nomás. No sé por qué. Peor todavía. Me parece que el computador está sufriendo igual porque lo tengo grabando y todo. Bueno, usa recursos. Debería haber subido el buffer quizás. Pero bueno, en fin. Esa opción está buena. Y como siempre, acá me permite poner una interpretación más jazzística. Saber hasta cuándo dura. Y ver el voicing. Qué tipo de voicing quiero. Por ejemplo, un drop 2. Perfecto. Me lo toco en drop 2. Ahí sí. Bien. Si bien está en su versión beta y falta muchísimo por pulir aún. Es la verdad que yo creo que va a cambiar la regla del juego respecto a la notación musical. Y si es que los demás no quieren quedar abajo. Porque fíjense que mucha gente usa a Sibelius, incluyéndome, para proyectos grandes. Porque hay ciertas opciones que no te daba. O por ejemplo, en música más contemporánea era más difícil jugar un poco con los límites de lo que te permitía Music Score 3. Y ahora eso cambió radicalmente. Se puede hacer casi cualquier cosa. Es muy cómodo. Es ágil. Y además toca casi todo. O sea, toca hasta los armónicos de los violines. La verdad es que está muy bueno. Y en unos meses más vamos a poder disfrutar en su totalidad de lo que nos va a ofrecer. Yo siento que hacia el paso que va, se va a comer a Sibelius, a Finale y a Dorico. ¿Y tú? ¿Qué opinas? Te leemos en los comentarios. Nos vemos la próxima.